Tu colmaré, tu colmaré, te amo todo Y yo, como tú, solo te Y no ti perderé, no ti lasceré Per cercare nuove armi Per cercare nuove armi Tienes que amar mi том goce Per cercare nuove armi Fer, fué nuestra vent Te encontró Te amo Sólo te Si te hagas Te hagas Te hagas Te hagas Te hagas Te hagas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video